Pintia, bella, mezcla de diosa y pantera Con seña desnuda que habita en Guairá Arisca romanza curvó sus caderas Copiando un recodo de azul Paraná India, 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 India De su tribu la flor Monta las guardias aquí Te va a friscar de amor Dele de Guaraní India, 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 India La silvestre mujer Que la selva en su hogar También sabe querer También sabe Somos maras indias Se lo dejara saber Que la selva en su hogar Lejano amor primero De mi niñez no es agadú Lejano amor sublime En sueño azul malo pareime Distante queda el recuerdo De aquellas tardes del Moralcú Que acuden a mi memoria Como bandadas del Moralcú Recuerdos que queman mi alma Porque hoy es triste Se recove Por eso voy entonando Este triste canto guaraniete Mi lejano amor Mi lejano amor Donde hoy estará Desde aquel día Que grabándonos Ella no sabrá Que su transivencia Que su transivencia Ese gran pasión Que a mí me dejó Que a pesar del tiempo Yo vivo esperando Ese día feliz En que volverá Entonces mi fe Será hermosa luz De ir alondrando Esas noches largas De mi orfanda Y a pesar del tiempo Yo vivo esperando Yo vivo esperando Ese día feliz En que volverá Entonces mi fe Será hermosa luz Que irá alumbrando Esas noches largas De mi orfanda De mi orfanda Será de ti Cuando la ilusión De tu corazón Se marchita al fin Y sientas que ya La vida al pasar Deja en ti La angustia De comprender Que sin esa fe Que nos da el amor Nada puede ser Que será de ti Que será de ti Cuando solo estés Y recuerdes Todo lo que agregué Mi cariño fiel Te acompañará Y tus amarguras Disiparás Porque en el perdón De mi bendición Hallarás la paz Te hablarán Te hablarán de mí Todos los caminos Que recorrimos Recordándote Las horas Que allí vivimos Y sentirás La nostalgia De mi querer Ansiando Ansiando Vuelva El amor Que no pudo ser Te hablarán de mí Todos los caminos Los caminos Que recorrimos Recordándote Los caminos Las horas Que allí vivimos Y sentirás La nostalgia De mi querer Ansiando Vuelva El amor Que no pudo ser Lo pudo ser Anahí Las armas dolientes Hoy lloran Arpegios Que son Para ti Anahí Recuerdan acaso Tu inmensa Bravura Reina Guaraní Anahí 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 Inyesita Fea De la voz Tan dulce Como el agua Reprens Para ti Para ti Para ti Anahí Tu raza No ha muerto Perdurá en sus pueblos En la polubina Defendiendo altiva tu indómita tribu fuiste prisionera Condenada a muerte ya estaba tu cuerpo envuelta en la guerra En tanto las llamas lo estaban quemando En rojas coronas se fue transformando La noche piadosa cubrió tu dolor Y el alma asombrada tiró tu marmí pechos de igual flor La noche piadosa cubrió tu marmí pechos de igual flor Y el alma asombrada tiró tu marmí pechos de igual flor Anahí Tu raza no ha muerto Perduran sus pueblos En la polugía Anahí Sufro al pensar Que el destino Logro separarnos Guardo tan bellos recuerdos Que no olvidaré Sueños que juntas Forjaron tu alma Y la mía En las horas De dicha infinita Te añoro en mi canto Y lo han de volver Hoy que en mi vida tan solo Quiero tu recuerdo Siento en mis labios tus besos Dulce y papurú Tu cabellera Tu cabellera Cerosa Caricia en mis sueños Y me estrella En tus brazos amantes Al arrullo suave De tu cunú Mi corazón en tiniebla Te busca con ansia Rezo tu nombre Rezo tu nombre pidiendo Al llegar la aurora Nunca imaginé que mi sueño azul Iba a florecer Iba a florecer ¿Dónde estás ¿Dónde estás Que te perdí? Me puse el dolor Sabiéndote Lejos de mí Que no daría de mi fortuna Por verla hoy En esta noche de clara luna Tan solo estoy Lejos ya de ti Supe valorar Tu excesa virtud Tu alma celestial Tus besos de miel De un raro panal Pero sin embargo Con el impulso De mi destino Yo te abandoné Por seguir en pos De otro amanecer Aunque distante De tu cariño Sueño otra vez De nuevo hallarte En mi camino Mi amor Mi fe Sublime ignorancia Guarda el alma mía Y trae la tristeza En mi soledad Pienso en el futuro Ya sin esperanza Porque en la distancia Tú me olvidarás Si en tu cabecita Llevas todavía Algo de la villa De nuestro querer Piensa que yo lejos Debo sufrir tanto Sin ningún consuelo En mi padecer ¿Por qué dejaré De añorarte Broca y fuerte De nada Y se lejos Eso no está ¿Por qué? Veo Banecer Podré Espeso tal Podré Podré C," D," B," ln," pull fa D," es Música ¿Por qué dejaré de añorarte, roja y fuerte y más, se emborra y cumplir? Podré sucumbir, tal vez, a declarar sabid, necunumir. Música Una noche tibia nos conocimos, junto al agua azul del Pacaraí. Música Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Música 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 ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con Cenecí. Todo te recuerda mi dulce amor, junto al agua azul del Pacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, puñata ahí. Música Música Todo te recuerda mi dulce amor, junto al agua azul del Pacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, puñata ahí. Música Vuelve para siempre, mi amor te espera, puñata ahí. Música Llega tu voz dormida, por la distancia. Música Ya no tendré tus manos y tus caricias. Música Música Guardo la bella estrella que me alumbraba, cruzando con mi barca el viejo río. Música Pues siempre me pedías que la mirara, si el tiempo me robaba lo que era mío. Música Pasaron muchos soles por este cielo, como también pasaron las estaciones. Y en el verano largo, nubes de fuego, quemaron mis ensueños y mi canción. Música Pasaron muchos soles por este cielo, como también pasaron las estaciones. Música Y en el verano largo, nubes de fuego, quemaron mis ensueños y mi canción. Música Tus ojos que son luceros ya no me alumbra. Música Tu boca que fue mi gloria, quien besará. Música 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 Yo no sé por qué siempre imaginé que un amor tendría. Música 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 Música